No, ya no puedo decirla porque ya se cayó el show. Se le cayó el show. Por el gobierno de aquí, ¿verdad? Pues parece que lo movieron o se fue a otro lado, no sé. Vamos a investigar si lo voy a hacer también. Pero parece, al parecer, se puede demandar a la compañía de su juicio. ¿No puede hacer una demanda con la compañía? Pues ya no estoy más, ¿verdad? Un abogado va a salir de nada. ¿Va a salir un abogado? Le llame a un abogado y la compañía no cobra nada. Le llame a un abogado porque lo va a ganar. No, 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 no es pedir dinero, sino que le regrese lo que es suyo. No es porque alguien quiera dinero, es para evitar que esto vuelva a suceder con otras personas. Por eso es muy importante que usted ponga a cargo. Ese fue el valor de también. ¿Sabe por qué? Porque dijo, si esto está sucediendo conmigo. Hay mucha gente, pero no habla. Entonces, más por eso, tiene que seguir con la demanda. Sí, como dice, por favor, conmendar a Dios y voy a hacer lo que voy a hacer. Está bien, no tenga miedo. No tenga miedo. Hoy fue usted, mañana puede ser otra persona. Pero, como dice, dice que hasta 30. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, ¿cómo se? Aquí vine, miren, le compramos dulces a los chamanos y apoyaron el pillón. Este es bonito, ¿verdad? Chicano, salvador, ¿no? Sí, está mal. No, el día de hoy, ¿verdad? Ay, para que vean. ¿Usted ha podido felicitar para algún tipo de ayuda durante la pandemia del gobierno federal o del gobierno estatal? Así que no le han dado ningún tipo de ayuda. ¿Y qué tal para la ayuda que estuvo disponible en los 75 millones de dólares que el gobernador designó para las personas sin ningún lugar que no tuvo quien la apoyara? Porque yo soy mexicana, dicen que soy ilegal. Pero si tú lees la historia, esta es mi tierra natal. Y tú, kingo americano, tú sí que eres ilegal, porque yo soy mexicana, aquí me voy a quedar. Y aunque tú pongas la barda, yo me la voy a brincar, por arriba o por abajo, ni cuenta te vas a dar. Diosito hizo la tierra para todos por igual, se las dejó a Adán y Eva, el paraíso terrenal. Por su desobediencia nos puso aquí a trabajar. El mexicano no raja, él viene aquí a trabajar. Ellos no vienen aquí a mirar bombas, ellos no vienen aquí a matar. Ellos vienen a rajarse el lomo en el campo y en la ciudad. Dime, gringo americano, dime tú qué haces aquí. Si el mexicano es mojado, también tú lo eres aquí. Mi orgullo es ser mexicana y no lo voy a negar. Y hasta el cuero se me enchina cuando llego a escuchar esas canciones mexicanas que me hacen suspirar. ¡Viva México y viva América! ¡Oh tierra sagrada de Dios! ¡Viva México y viva América! La Virgen ahí se quedó. Ya con esta me despido, ni aquí los voy a dejar. Y si la migra me agarra, yo me vuelvo a regresar. Y aunque los gringos no me quieran, aquí me van a enterar. ¡Viva México y viva América! 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 Gracias.